To' mío, nariy como Carlos Pella 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 Pella, 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 Pella To' mío, nariy como Carlos Pella Que arrobo y a vida, telenovela Más vigentes, pa' mi rock y mi abuela Si no te cuadras, buscas quien te muera Para hacer mal maduro, pero mañana es millón De dólares en mi bolsillo Todos saben que pa' mí es sencillo Ese billete es loco, es lo mío, yo Mío, nadie que fue, ¿a qué soy mi loco? Ya no te lo sabés Siempre consigo lo que yo quiero Como Nacho, no me estoy parado de atreves Los palmas de mi cara, aguanto azura Pero en Zambi no me voy a detener No paro ni que a mí me caiga la burra Tengo acá los pelas adentro de mi gel Zambi, a nadie como canopela 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 Hey, I'ma get a bag from a hole in another country, they be thinking that I'm living in a box like I don't need a press to a hole, they'll be acting like a shit alert, the world cut her off right I'm never relaxed when they come into the paper, when I get it, I'm a pounder, I'm alone like I'm putting a nick on my back, I'm putting a nick on the map Voy a ser millonata como Carlos Pela, yeah Hoy acá rabia telenovela, eh Voy a ser millonata como Carlos Pela, yeah Voy, voy, voy Soy millonario como Carlos Pela, acá rojo y a vida telenovela, moví este pa' mi rock y mi abuela Si no te cuadra busca quien te muera, estoy palmajo pero mañana un millón Nientos dólares en mi bolsillo, todos saben que pa' mi es sencillo, soy este loco de los míos, yeah Soy millonario como Carlos Pela, soy millonario como Carlos Pela, soy millonario como Carlos Pela VELAS, velas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!